Ariana explica el porqué de su nueva voz. Así como la escuchas, y es que para los fans no pasó desapercibido que durante la reciente entrega de premios Oscar, Ariana tenía algo nuevo, algo completamente diferente y obviamente no nos referimos a ese tono rubio en su cabello que ha estado luciendo desde hace ya varios meses como parte del personaje linda que interpretará en la próxima película Wicked, tampoco al hecho de que algunas personas aseguran que Ariana luce mucho más delgada que hace algunos meses. Entonces, ¿qué es lo diferente en Ariana que está llamando tanto la atención? Al parecer su voz, la cual aseguran, es completamente diferente a la que conocíamos en la actriz y cantante. Y es que los fans están convencidos que desde que Ariana empezó a interpretar el personaje de Glinda, su voz suena completamente distinta. Ahora Ariana está hablando al respecto y aunque no quiso abordar directamente los comentarios en línea, sí aceptó que tuvo que reinventarse de pies a cabeza para lograr lo que ella llamó el papel de sus sueños, sumergiéndose por completo en el personaje para lograr mostrarnos a una persona totalmente diferente, dando como resultado un cambio en su voz al momento de hablar, así como el momento de cantar. Al respecto dijo, nunca había deseado algo tan desesperadamente como esto, así que traté de tomar eso para tomar lecciones todos los días mientras hacía The Voice y prepararme para estas audiciones. Tomé lecciones todos los días para transformar mi voz, tuve que deconstruir todo sobre mí para demostrarles que podía enfrentarme a esta otra persona, tuve que borrar por completo a la estrella del pop Ariana para convertirla en una persona diferente, todo para que la gente pudiera creerme, así que realmente tuve que hacer todo lo posible para deshacerme de mi viejo yo, demostrando de esta manera lo comprometida que se encuentra con este personaje. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.